Por ti, Juan Carlos, voy a por ti, porque tú tienes la culpa. Si no me mulleran a este, pero que usted me da igual, que si me presento vaya. Y que sepa que Putin es muy listo, que no te va a dar tiempo de meterte en el buque nuclear cuando ella te va a meter bombazos, no a ti, a tu España. Y Pedro Sánchez ya dice que era un machaca, me caen un turraza, que era una de racistas, que eso es una racista, ¿cómo se llama eso? Racista, narcisista y fascista, si es que sois de todo. Y ladrones, nos robáis a nosotros, sinvergüenza que eso es lo que eres. Haz más, Ignacio, haz más cosas, búscate de esto de guerra, bien, que no valemos nada.